Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí En estos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos Que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor Hoy el rema para ti, iglesia que me estás escuchando Hoy es tu día, te dice el Señor Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado No desmayes Una gota de tu sangre sobre mí Este es el tiempo para ti Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí 己 Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí